¿Qué tal amigos de CineGamers? Y bienvenidos a un nuevo video de Final Fantasy 7 Rebirth Con su buen amigo Peter que ya estamos haciendo las últimas misiones secundarias Son como las últimas 6 o 7 Hoy vamos a hacer la de Arena y Circos O Arrequin el Comodín Que tiene sentido cuando ven la batalla final que tenemos que hacer Entonces si, si tiene como por donde ver Como pueden ver esto lo vamos a hacer aquí en la región de CineGamers Vamos a irnos acá en donde es que no se porque Google 7 hace mucho tiempo Sigo diciendo que este lugar es como que la cárcel Lo que hoy en día tiene otro nombre en este juego Pero ustedes entienden donde estamos Y cuando llegamos del viaje rápido solamente siguen este camino Ya saben que yo me como los diálogos y demás Si ustedes ya en su partida los quieren disfrutar Adelante Vamos a encontrarnos justamente con un personaje que vimos en Remake Y que de hecho nos echó la mano para escapar de Don Corneole Y aquí está de regreso Entonces vamos a tener que hacer 5 batallas Y en cada batalla es de 1 contra 1 Entre comillas O sea es 1 contra los que nos quieran lanzar los enemigos Aunque si la de Cloud si es 1 contra 1 También la de Tifa si ahora que lo pienso Si quieren verlo del lado positivo Pueden este... O sea por ejemplo primero es Yuffie Luego es Erick Entonces entre Yuffie y Erick puedes salirte No tienes que irte directamente de BK así El siguiente Y puedes cambiar materias si lo ves necesario Con Yuffie tal cual como la tenía Así la puse Pero con Erick si cambié materias Por un lado le puse el equipamiento de Hermes Que ese ya se los he mostrado en otros videos Pero si esta es la primera vez que me estás viendo Lo consigues en las carreras de Chekobo Es como la carrera número 14 Aproximadamente una cosa así Está en la área de grado 2 O como ya suelo decirles en plata Entonces por eso Esa habilidad deja que como van a ver aquí Esa que están viendo que tenemos activado Prisa Es gracias a las zapatillas de Hermes Lo cual me permite llenar muy rápido el grabado En caso de esta Erick Van a ver que lo voy a hacer tan fácil Pero tan fácil Que me van a creer que estoy jugando en Mega Regalado Porque no puede ser que lo haga tan fácil No muestro aquí la build amigos Pero bueno Depende de cuando veas este video Obviamente que si lo estás viendo El día que lo estoy subiendo En un par de días Porque hoy ya acabo el juego Cuando tú estás viendo esto Posiblemente ya esté en el capítulo final acabándolo Y ya desbloqueando ahora sí Muchas cosas que no podía hacer Hasta que estuviera en el Endgame definitivo Que ya acabará el juego Pero bueno Les estaré subiendo en unos cuantos días Para el martes o el miércoles Debe estar arriba la guía de cómo farmear materias Ahí te doy diferentes opciones De cómo puedes farmear materias Y entre esas opciones Te voy a poner una build Que va a estar utilizando Cloud Pero esa build que está utilizando Cloud La puede utilizar Erick O cualquier otro personaje La cual es una completa mancha De si es que vas a estar Spamiendo magia Pero es que en serio Es ridícula Pues la cantidad De este De daño que puedes llegar a hacer Sin llegar a tener los ítems Más broken del juego Nada más este Colocándote bien las materias Y eso es lo que hago Entonces nada más Para que tengas una idea Esta de Yuffie La verdad es que está sencilla Obviamente hay que cuidarse Me puse un Doppelganger Para que fuera un poquito más justo De dos contra dos Entonces Ya para estas alturas Debiste de haber encontrado Comprado su arma Debiste de haber Ya aprendido la habilidad De Doppelganger Y pues bueno Un poquito difícil Pero nada como la de Cloud Creo que la de Cloud Ahí sí se pasaron La de Barret es la más regalada De todas También Sinceramente Y bueno Ahorita van a ver Como les decía Este La de Erick A grandes rasgos Uso materia elemental La materia de fuego y hielo Que conseguimos Desde la primera región Este Vinculada Utilizo una materia de hielo Al máximo Utilizo El de Sinergia Que eso me hace Que si hay dos enemigos Dispare dos veces La habilidad Más que además Van a ver como Ahorita Que cargue La Completo la barra Voy a ponerme la flor La cual me va a hacer Que pueda tirar Dos veces la habilidad Esto es un spam De magia Absurdo Y Bueno Aquí también Lo que estoy esperándome Un poquito más Es justamente Volver a llenar La barra Porque lo que quiero hacer Es llenarla Con el ataque Al tope Que va a ser Justamente Miren Este Este Entonces tiro Blizarga Al máximo Y miren como Me los destrampo Así Pam Pam Gracias por participar Pam pam De hecho Y yo no ataque O sea Simplemente con la pura magia Me volví a cargar al máximo La barra de BTC Y otra vez La vuelvo a utilizar Y con eso Pues ya Lo derroto La verdad Es que Está bastante broken Aunque obviamente Te gastas También bastante magia Pero Abusivo Si Bastante Y hay otras cosas Que se pueden hacer Pero Esto también Se los quiero Explicar Más adelante En las mejores materias Del juego Y enseñarles Cómo utilizarlas Porque yo no he encontrado Ningún video Al menos no en español En que lo expliquen Este Y creo que eso Te puede ayudar mucho A entender mejor El juego Entonces Ahí checa eso Insisto Barret Es muy sencillo Creo que de Barret Si no le cambié nada De hecho creo que me faltaban Espacios con él Entonces no lo tenía muy bien Por cierto Con Eddy También solo tenía Un báculo Que solo me daba Tres espacios En el báculo En este momento De Materias Obviamente que como vamos avanzando Y vamos todavía evolucionando Las armas Pues pueden llegar a tener Más espacios Y Este Barret Es usar Estos ataques Que están viendo Si se fijan Utilice un ataque doble Que ahorita lo voy a volver a utilizar De hecho es este de furia Que puedes utilizarlo Normal o Con doble Y con eso O sea Con eso Rápido y sencillo Barret Está muy Normalito Bueno no Ahorita que estoy viendo Si le puse también Las zapatillas Es que las zapatillas Son una gran ayuda Aunque con Tifa Sinceramente Preferí dejarle El cinturón De campeón Entonces Eso también Me vino muy bien Y de hecho De Tifa Yo creo que si van a ver Tal Cual La build Que vamos a estar Utilizando en su momento También Digo Por si no se han dado cuenta Y sobre todo Cuando vayan a jugar En difícil Muchas veces No existe Como tal Una build Sino que tienes Que estar Armándote Alrededor De lo que vas a atacar Y con que equipo Vas a atacar Por eso yo creo Que entre subirle El video De los mejores Ítems del juego El video De las mejores materias Y un video Como explicándote Cómo es que funcionan Las materias Creo que ese tipo De cosas Te van a ser Mega útiles Pero mega Mega útiles Para que puedas Estar armándote Dependiendo A la situación A la que te enfrentes De acá como traigo Otra vez Materia elemental Vinculada con Una de Electricidad y viento Pues cada golpe Que doy Es de eléctrico Y entonces Por eso Cada golpe que doy Dice debilitar 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 Además de cómo funciona Tifa Que sigo sintiendo Que sigue siendo Mi personaje favorito De hecho He estado Entendido cada vez más El juego Y siento que Para difícil Cloud puede terminar Siendo más como Un Personaje De tanqueo Eirit Obviamente El soporte Y ahí ya Depende de tu DPS De donde aprendí A hacer todo esto Utilizaban a Yuffie Pero Yuffie No se me hace Muy buen DPS Es muy buen DPS Al inicio de lo juego Pero a finales Deja un poquito Que desear Y Tifa es un monstruo Es el DPS Por excelencia Entonces bueno Ahí está Bien La última batalla Que es la De Cloud Que es por la cual Si lo están jugando Con el Español de España Les dice Arlequín El Comodín Es porque justamente Tenemos que enfrentarnos A un enemigo Que tiene toda la cara De un Arlequín Entonces eso De ahí viene El nombrecito Y además Va sacando Cartas al azar O sea Te puedes sacar una carta Hay dos cartas Que están manchadas Una que prácticamente Te dejan uno de vida No te mata Te dejan uno de vida Pero el siguiente golpe Pues obviamente te mata Entonces Tienes casi siempre Que tener una Carga preparada Para eso Aquí como Pelé con él varias veces La primera vez Si lo escaneé Ya lo tengo escaneado Por eso es que no ven Que lo tengo escaneado ahorita Pero Si Por ejemplo Cuando yo lleno La segunda barra de DPS Dijo Ok puedo utilizar Un golpe o demás Pero siempre me quedo Con una barra Por si a él Ahorita que me tire De esas cartas Me tira la que Me va a bajar a uno Y con eso curar mi vida Entonces Esa es una cosa De las que intento hacer Miren Ahí están las cartas Que te puede tirar La que esté Color entre negro Morado Es el que te Deja solo en uno Sin importar Cuánta vida tengas Y la otra Carta Que también digo Que pasa dos de ojetes Es la que se sube Toda la vida Bueno Se sube bastante Se cura Entonces Es Un personaje Que si sientes Que le estás ganando De repente se cura Y te quedas así como de Es en serio Si Manchado Manchado El tipón Entonces yo creo Que aquí algunos de ustedes Se pueden atorar Pero si quieren Una buena noticia Es que cuando Le Llegamos al límite Como muchos enemigos Se vuelve Casi casi De mantequilla Estoy casi seguro Que este wey Me lo voy a encontrar En los desafíos De Shanley avanzados Pero bueno Al menos ahí ya debería De poder jugar Con los demás personajes Entonces ahí ya Pues este Buscaría estrategias Diferentes Para poder Este pelear contra él Sobre todo por ejemplo Una vez que ya aprendan A utilizar A Tifa Y sacarle siempre El 300% Van a ver Como va a cambiar Muchas muchas cosas En el juego Porque estar metiéndole 300% De daño A Un enemigo Como este A un jefe Este Cuando está en su límite Si es una diferencia Abismal Porque no solo es Tifa Quien le está haciendo El 300% De daño Sino que los demás Este Companions También le están haciendo Un daño adicional Entonces eso es importante Aunque obviamente Como les dije Hace unos momentos Tifa Termina siendo ahí El DPS del equipo Pero de ahí en fuera Miren como Pues llegué al límite Y con eso Ya aquí le empiezo a pegar Con toda la actitud Si Tengo muy poca vida Pero tengo que aprovechar O sea También el tiempo de carga Es También algo abusivo Entonces creo que acá Es mejor hacer esto Otra cosa que también Creo que deberían de llevar En difícil Es Bueno No No creo Deberán de Porque no pueden utilizar La materia de curas Bueno Pueden utilizar la materia de curación Pero Ya es Recuerden que no pueden recuperar Magia en difícil Hasta que terminen el capítulo Entonces La materia de plegaria También puede ser una buena opción Porque es así Solo pierdas barras de BTS Pero no Te cansas con la magia Y creo que es un poquito Más rápida de utilizar Que la otra materia Pero bueno Ahí está Una vez hecho eso Tendremos una escena Terminamos la escena Y Habremos subido Si todavía te faltaba Para que Tifa Estuviera al máximo De corazoncitos Y eso Bueno Esta es otra misión Con la cual Tifa Se pone contenta Entonces Ayer les subí la de los chocobos No De hecho fue En la mañana Esto lo están viendo En la noche Si en la noche Yo debería de haber acabado el juego Y este Bueno Un libro para Tifa Y demás ¿No? O fue para Cloud Bueno El chiste es que seguimos Consiguiendo ítems Amigos Espero haberlos ayudado Si fue así Ya saben que ese like Se agradece bastante Como siempre Yo soy su amigo Peter Y lo estaré viendo En mi siguiente video Gracias Y bye bye